Orando a la protección de Dios, Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí han puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amado Dios, hoy me presento ante ti, seguro en que mi oración es escuchada. Una petición que sale de lo más profundo de mi corazón. Jesús, Jesús, tú que ayudaste a los hombres y mujeres de todos los tiempos, a no dejarse dominar por los temores y los miedos. Hoy tengo que reconocer, delante de ti, que hay momentos en que me he sentido perdido, momentos que han sido desconcertantes y tormentosos. Pero confiadamente, vengo ante ti, porque tú eres mi único refugio. Sé que a pesar de sentirme a veces solo, nunca me dejas ni me abandonas. Siempre estás ahí, conmigo para protegerme. Te pido, que vengas a mí cuando dudo, cuando me atormento, cuando estoy por caer en tentación. Porque te necesito, te necesito más que nunca. Sé que no me dejas, pero muchas veces, los temores y ruidos interiores, llegan a mi vida. Te pido que los alejes, y que me ayudes a concentrarme solamente en ti, en tu camino, que es verdadera vida, para el que lo haya. Ven conmigo, Señor. Ayúdame a ser de bendición a otras personas. Ayúdame a llevar tu palabra, y tu amor, al rincón más alejado. Quiero servirte de todo corazón, pero muchas veces, las cosas de este mundo oscuro, me intentan alejar de tu presencia. No me dejes, Señor. Te necesito. En este momento, levanto las manos hacia ti, en agradecimiento, porque tú dices en tu palabra, que creamos que ya hemos recibido, lo que hemos pedido en oración, y lo obtendremos. Por lo tanto, gracias por la victoria, gracias por la protección, para mí, y para mi familia. Porque por medio de tu palabra, y de tu amor, estamos todos protegidos, por medio de ti. Padre, así como tú has sido de bendición, para mí, para mi familia, ayúdame a ser de bendición, para mis amigos, para los más cercanos en mi vida, y que esta oración de protección, la pueda yo llevar, a la gente que la necesite, para que tu palabra llegue, a cada rincón, y toque cada corazón. Te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Amén, Amén.